Mi nombre es Cristina Martín, yo trabajo en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México y estamos participando activamente en los Jogos Diálogos Joven. Consideramos que esta es una iniciativa muy importante en la cual los jóvenes de las estructuras de los partidos políticos se están abriendo el diálogo directo con estudiantes, con jóvenes de organizaciones de la sociedad civil para construir una agenda política que unifique una propuesta de los jóvenes en el próximo proceso electoral. El PNUD considera que esto es una forma en la que vamos generando relaciones de confianza, de trabajo conjunto y sobre todo poniendo las bases de lo que puede llegar a ser toda una propuesta de políticas públicas y de agenda legislativa a favor de los derechos de los jóvenes en México.